Evangelio de hoy, martes 27 de julio del 2021. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo, y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque no sólo de pan vive el hombre. Señor, aliméntanos de tu palabra, de tu evangelio.